mi gente linda mi gente linda y levanta este corra corra para walgreen si tienen sus cupones de la aplicación de 7 mil puntos y 5 mil puntos que walgreen estuvo mandando corran a aprovechar a que acabo de hacer esta compra caliente caliente y buenisísima compra que me salió en esta compra me compré los dos tintes del rey blow que están hasta 15 y te dan 5 mil en puntos uno está por 11 99 el otro por 5 99 yo tenía un cupón en la aplicación de 2 dólares para él pero también hay un rebate en ivora de 4 dólares por cada uno me compré esos dos labiales del rey blow uno lo compré por 4 99 el otro a 2 49 y me compré dos pastas de las colgate óptima guay para esas pastas tenemos cuponcito de 2 dólares de la semana pasada me imprimió esta catalina de 2 dólares me quedaron completamente gratis di este cupón el único que dijo este de 5 mil cuando gastamos 20 pero yo tenía yo la aplicación el cupón de gasta 20 y te dan 7 mil en puntos en cosas de belleza también tenía otro cupón que decía 5 mil en puntos cuando gastamos 20 que mandaron el día de ayer en esa compra mi total antes de cupones me dio un total de 25 dólares y 46 centavos ahí está mi total 4 99 del rey blow 2 49 el tinte y las dos pastas ahí me dieron ahí yo pagué di cupones para el rey blow 2 dólares que traía yo printables di dos cupones para la pasta y di un cupón que es dos cupones que se me activaron dos veces el cupón para los tintes de 2 dólares ahí tuve un ahorro de 10 dólares en cupones me tocó pagar 23 dólares y 64 centavos con todo impuestos 23 dólares y 64 centavos que dejé ir de mi bolsa porque me dieron la noticia ayer mi cajera me dijo que ya va a regresar el programa de los puntos que ya vamos a poder redimir más de cinco mil puntos otra vez ya vamos a poder redimir 50 dólares en puntos y a mí me gusta aprovechar estas estas ofertas cuando hay así aunque gaste yo dinero de mi bolsa yo sé que lo voy a recuperar aquí deje ir 23 dólares y 64 centavos pero me regresaron 25 mil en puntos por parte de walgreen y me regresaron 8 25 por parte de y bota 4 dólares por cada tinte haciendo mi compra por 30 dólares o sea que esta compra me quedó prácticamente gratis y con una ganancia de como 6 dólares y centavos esta fue aprovechando mi tarjeta mía la que compra que les mostré la primera vez fue con una tarjeta de mi hija y todavía me falta realizar otra oferta no sé si la realice yo porque en la tarjeta del papá de mis niñas no tiene ningún cupón a él casi nunca le mandan cupones así de 7 mil en puntos o 5 mil a él no es lo único que tengo para poder hacer alguna comprita en su tarjeta de él y hacer dinerito ahí es usar una de estas y tengo que ver qué oferta puedo hacer con su tarjeta que me deje dinero bueno esta es mi comprita chiquita que acabo de realizar espero que les guste y que ustedes aprovechen y sepan combinar sus ofertas en walgreen de la manera que ustedes puedan ganar puntos más puntos más puntos bye